Buenas a todos, soy Cobra y estamos de nuevo en Modern Warfare, vamos a continuar con la campaña, no sé por qué me sale esta vez ahora, pero vale, vale, me he quedado, hice infiltrados, esta es la que me toca, te dije que teníamos recursos, no hay granadas así que improvisamos, no está mal, ¿te crees que luchamos con palos y piedras? Como los rusos solo entienden la violencia, respondo con violencia, Varkov tiene fuerza aérea y nosotros también Vale, conmigo los dos, preferiría una pistola Alex, ven, al tejado Aviones por control remoto con G4 ¿Listos? Sí, comandante, a volar Alex, impacta contra sus helicópteros Lo tengo Vuela abajo, la base está cerca Ahí está la pista, choca contra los helicópteros Con cuidado, apunta a los helicópteros Bien hecho, hermanos Vamos para abajo ¿Y qué tiene más? El perímetro de la base está delante El segundo equipo nos cubrirá con el cañón Echo 3-1 Watcher Las fuerzas locales se dirigen a la base de barco Solicito apoyo aéreo cercano Recibido 3-1, envío un artillado hacia tu posición Espera ¿Procebido? Esperad aquí, esperad aquí Atacaremos sus armerías, cogeremos las armas y tomaremos el aeródromo Sí, Karim Luchamos por la libertad de Urzikistán y por recuperar nuestro país ¡Por Urzikistán! ¡Por Urzikistán! ¡Por Urzikistán! ¡Para del cañón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha, ja, ja! ¡Por Urzikistán! ¡Jale! ¡K suits nuestras poderes! ンダ Glass ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí glas! ¡Avanzamos hacia la pista! ¡Gracias! ¡Aронizamos hacia la pista! ¡Es阻止 rotolomonedas! ¡Gracias, esperadlo! ¡De acuerdo! Están atacando nuestro refugio No puedo enviar más Lo siento hermano Un helicóptero está de camino Hasta entonces Estamos solos ¿Dónde está la última armería? En ese hangar Al otro lado de la pista Si la tomamos, la parte será nuestra Recibido ¡Seguid mencionando, primos! ¡Iba a lanzar! ¡Sogad la armería! ¡Seguid avanzando hacia el hangar! ¡Vamos! ¡Uf! En ese momentito ¡Uno! ¡Censo! ¡Todos adentro! ¡Tención a adelantar! ¡Todavía tienen! ¡Los oigo! ¡Alex en la puerta! ¡Cubridlo! ¡Adelante Alex! ¡Nosotros te cubrimos! ¡Necesito un volotón! ¡Vale! ¡Alex entra ahí! ¡Necesitamos esa armería! ¡Está cerrada! ¡Hay una trampilla en el tejado! ¡Ayúdame a subir! Vale ¡Arriba Alex! ¡Salta! ¡Aquí Alex! ¡Te la dora, no? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aquí Alex! ¡Última armería asegurada! ¡Podemos reabastecernos! ¡Date prisa! ¡Los refuerzos enemigos vuelven de la ciudad! ¡Ah! 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 ¡Aleks! ¡Te necesitamos aquí fuera! Not me, he's too cool. ¡Alex! ¡Sal aquí! ¿Es que no tengo balas para esto? ¡La lucha no ha terminado! ¡Vamos! ¡Nos están acorronando! ¡Nos están acorronando, cabrones! ¡Nos estamos con presencia de fuego para detener estos ataques! ¡Helicóptero! Eco-3-1, Viper-1-1 en camino. ¿Listos para recibir órdenes? ¿Cuál es su posición? Viper, aquí 3-1. Me alegra oír tu voz. Los soldados de la pista atacan a los aliados de la CAR. ¿Tenéis permiso para atacar? ¡Afirmativo 3-1! Viper en camino. Objetivos a la vista. Fuego inminente. ¡Nos se levanta ya! ¡Eliminad este blindado enemigo! ¡Traspec! ¡Y más finales! ¡Fuera! ¡Viste fuera! ¡Listado enemigo ahí abajo! ¡Eliminadlo! ¡Un tipo no se apunta con una repetición! ¡Dispara de! ¡Listado enemigo! ¡Va a todo el blindado también! ¡Un poco de paisajismo a distancia! ¡En el blanco! ¡En el blanco! ¡Se retiran! ¡Podemos perseguirnos o poder ir a la misión! ¡Cabrón menos! ¡Blanco destruidos! ¡La pista está despejada de enemigos! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Viper 1-1! ¡Agradecemos la ayuda! ¡Estamos en contacto! ¡No por decisión propia! ¡Resolido! ¡A mí me lo voy a decir! ¡Corto! ¡Pues sí que matas a rusos! ¡Solo a los malos! ¡Ha sido una gran victoria para Urzikistán! ¡Gracias! ¿Hacemos buen equipo? ¡Sí! ¡Ganamos tiempo! ¡Pero Barco va a contraatacar! ¡Y nosotros! Alex y las fuerzas de la comandante Karim han destruido la base de operaciones de Barco limitando temporalmente la capacidad aérea rusa Hay que actuar deprisa Sargento Garrick Con tu información hemos localizado la célula de Alcatala que atentó en Piccadilly en una casa en Londres Tres equipos del SAS entrarán para Tarkavos Si el lobo tiene el gas ruso robado en Urzikistán Hay que encontrarlo Cuidado Puede haber civiles entre el enemigo Ojo al disparar Objetivos listos muchachos ¡Manos a la obra! Yo quiero manejar a Price Bravo 6 Por el jardín de atrás Bravo 6 Aquí Alfa 2 Voy a entrar en el callejón oeste Recibido Bravo 6 Avanzalto al interior Encenderé la tetera Silencio Podría pegar un chillidor enorme Con un grupo ultranacionalista Dirigirán las operaciones en oriente Confía en el... Ve a la sala Elimídalos No ha fallado Despejado Alfa 3 Vamos a entrar por la puerta principal Bravo 6 Vamos a la primera planta Escupeta en el baño Escupeta en el baño, vale Los objetivos están detrás No, no les vayáis Mark, no Dos blancos menos Recibido Comprueba que esta planta es segura Segura la planta Primera planta asegurada Conmigo Bravo 6 Subiendo al segundo piso No, no, ahora sí Está abierto, ¿verdad? O sea, es el mismo acceso De las escaleras Ven aquí Los movimientos están muy bien hechos Seguen pisadas Detrás de la puerta Necesitamos un acento Ahí Pegadores 1 Ven aquí Vamos Voy ¡Espera! Planta asegurada Ve a las escaleras Escúchame ver Bravo 6 Al tercer piso Ojo al disparar Vamos Vamos ¡No! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No te vuelvas! ¡Espera! Lleváoslos Haz que se calle Despejado Despejado Última planta Adelante Cerrada Yo me ocupo ¿Dónde está? Nos necesitamos vivos ¡Abajo al suelo! ¡No dispares! ¡Por favor! ¡Iban a matarme! ¡Alto ahí! ¡Me encerraron aquí! ¡Adivínalo! ¡He dicho que pares! ¡Atención! Edificio asegurado Iniciate registro Recibido Recibido Registra el lugar A ver qué encuentras Su puta madre Intentaba alcanzar Un puto detonador Menos mal que nos la cargamos ¿Hicimos lo correcto? Por supuesto Hemos localizado al lobo El ático de la casa de Alcatala Era una mina Parece que hemos encontrado al lobo Las comunicaciones del portátil Apuntan al hospital de Ramaz En Orziquistán Donde se cree que está atrincherado El líder de Alcatala Las fuerzas de Farah Registrarán la actividad terrorista En el hospital Mientras una fuerza terrestre De marines avanza Hacia el complejo Echo 3-1 Capturará al lobo Para interrogarlo Sobre el gar ruso robado Mashi Habinar su vizir Mis soldados confirman Que han tomado el hospital Alcatala está usando civiles Como escudos humanos Protegen a alguien O algo Cuanto más sepamos Despejado, Farah Jadir es el mejor Puedes confiar en él Y en los míos Los marines quieren vengarse Van a liderar el asalto Te dije que os ayudaríamos Y cumples tu palabra Yo no hago esto Por ese motivo Los invasores de mi país Desprecian la vida humana El gas lo mata todo Incluso la comida de los huertos Si haces eso Eres mi enemigo ¿Sin excepción? No Alcatala le da a mi gente mala fama Sus crímenes nos han salido caros Quiero que el lobo lo pague Haré que estés en la embajada Para la entrega ¿Y tú? ¿A dónde irás cuando esto termine? ¿A dónde me envíen? ¿No eliges? Exactamente Descansa Mañana será duro ¿Y tus hombres y tú? Nos quedamos a vigilar Cubriré esta esquina Vale Pues nada más Estamos avanzando Un poco lento Pero bueno Me tengo que quitarte la daña De los shooters Pues lo dicho Lo dejamos aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo